Quería comentarles cómo empezó todo esto. Comenzó con la asamblea en este mismo lugar, en esta sala. ...por la comisión directiva anterior, por las autoridades anteriores. Nos presentamos con un grupo de vecinos y vecinas como una lista, una de las listas propuestas justamente para trabajar por la cooperadora del hospital, por esta asociación que ya tiene tantos años, en el 2002 se creó. En mi caso me jubilé en marzo y quería seguir aportando desde donde pudiera la salud pública. Así que ese fue mi motivo, tanto para el hospital como para los puestos sanitarios, el área externa. Así que varias personas con la misma ideología o la misma manera de pensar nos juntamos y nos propusimos. Fuemos electos en esa reunión del 22 de marzo, después de la cual hubo varios inconvenientes y varias gestiones que tuvimos que hacer ante la IGJ, ya que existieron denuncias de algunas vecinas, cuyos nombres no conocemos, respecto sobre todo de gestiones anteriores, porque nosotros de hecho no habíamos comenzado todavía a trabajar. Fue así que demoramos todos estos meses en, bueno, primero tuvimos dictámenes de la IGJ respecto de esas denuncias, solicitudes de documentación, que mucha era previa a nuestra gestión. ¿Manejo de fondo? ¿Silvia era la denuncia? No, no vimos las denuncias nosotros, solo nos comentaron en la IGJ que había reclamos, presentaciones de vecinos. Y nosotros presentamos la documentación, acá está la copia de lo que se presentó en primera instancia, y después hubo dos dictámenes de IGJ que nos pedían distinta documentación previa que faltaba. Hicimos lo posible para conseguirla, a la vez que nos reuníamos como comisión directiva, tratábamos de conocer la realidad del hospital con el doctor Boquet al principio. Supimos desde el inicio que existía la necesidad de equipo de digitalizador que tenía un desperfecto que no se podía reparar, y que el hospital estaba con esa carencia, no podía acceder a las radiografías, que es lo mínimo en un diagnóstico médico. Tenemos pediatría, internación, los puestos sanitarios, traumatólogo, y se podían hacer radiografías, pero de muy baja calidad, con un equipo prestado. Ya la doctora les puede explicar mejor. Y en los últimos tiempos directamente no se podían hacer placas. Entre tanto, seguimos haciendo las gestiones, y lo último que dictaminó a IGJ, después de hacer nosotros una consulta, sobre algunos puntos que nos quedaron no del todo claros, que convocáramos, nos pidió que convocáramos, que nos consideraba autoridades, pero para convocar a otra asamblea con una nueva elección de autoridades. Gracias. 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 Gracias.